ok este es el vídeo número 513 del curso de java tenemos pendiente como discutimos en el vídeo anterior detectar cuando se da clic en el botón de cierre el botón cerrar de la ventana y preguntar si se quiere finalizar la aplicación similar a lo que ocurre con el comando salir ok entonces apoyémonos en copilot a ver cómo nos puede ayudar ese evento debe ocurrir en gestor lavandería guy ubiquémonos en el constructor aquí gestor lavandería ok aquí está el método initialize puede ser aquí dentro o por fuera yo creo que mejor en en initialize porque todo el código de inicialización está aquí escribamos método para detectar la pulsación en el botón cerrar de la ventana actual como nos ayudará copilot ocurre lo siguiente a verbo importar el window event y también window adapter es una clase adaptadora a ver entonces al objeto esta variable es un objeto j frame a ese objeto j frame le estamos invocando a window list tener un evento de ventana del formulario y utilizamos window closing este código es similar al del botón al del comando salir entonces a ver por aquí puede salir es este elemento entonces es el mismo código control al m y creamos esa función en gestor lavandería guy creamos aquí cierre aplicación cierre aplicación aceptamos esa firma y ha encontrado otra ocurrencia la del evento de cerrar aquí podemos decir que yo want to replay si reemplazamos pero está ocurriendo algo que no me gusta a ver darle control z está está convirtiendo esto como si fuera un parámetro no control al m listo y llamamos a esto cierre ventana enter mantener la firma original no detectó la otra opción vaya serías windows closing salir esto aquí cierre ventana lanzamos la aplicación dando clic en el botón de ejecutar aquí está la ventana damos clic aquí nos pregunta respondimos que no hice ese cerro en algo raro ocurre y si nosotros le damos aquí en archivo salir respondemos que no y no hay cierre mientras que aquí sí a pesar de que respondemos que no algo raro pasa esto lo podemos compactar para que quede como una expresión lambda en cierre ventana o aquí no este sería genérico tanto para el comando como para el botón de cierre listo a event le podríamos decir el que tu windows disposed e a ver yo quiero decirle qué que si esto retorna true se cierre claro que acá hace la finalización de la de la aplicación él está cerrando la aplicación él está haciendo el cierre de la aplicación a pesar de que respondemos que no o sea este evento ocurre hay una forma por ejemplo en javascript existe algo que se llama prevent default no a ver no no es porque él si está invocando esta función pero cierra la ventana sí entonces veamos qué funciones trae esto get para string que source son poquitos que tu windows no voy a buscar en internet no voy a buscar en internet estoy ubicando la ventana está tratando que se hizo a ver sería en esta parte entonces el nombre del evento es windows closing swing j frame a boy default a doy prevenido con actor y close aquí debe estar entonces se veis si vola el bike y después col comenté de ángel de windows estás en éxito pero porque entonces si la sierra set a ok tata ok sería diciéndole que la operación por defecto de cierre de la ventana desde el botón de cierre que no haga nada eso va a depender de lo que el usuario le indique a ver es fácil esto si lo dejamos tal cual pero al aquí le decimos set default close operation j frame do no sin on close ejecutamos otra vez tan nos pregunta respondemos que no si respondemos que sí finaliza muy práctico ok muy práctico entonces podríamos incluir en un cómic algo que diga por aquí detección cierre de la ventana principal de la aplicación control enter control p hay un alto grado de flexibilidad continuaremos en el siguiente vídeo vídeo